Ya Sera, está Piel y Zana que no va a quedar Cuando se le merece despa' robozar Ya Sera, está Piel y Zana que no va a quedar Cuando se le merece despa' robozar A ver si me dice así, me pasaré de ma' No me heымo Todo un c dispuesto lo hago Yo me estoy acostighto lomso Mi hijo de mi hijo de mi hijo es esta, no hay que para mí Vá para Maracel, mi hijo de mi hija, no me buscá Vá para Maracel, mi hijo de mi hija, vá para Maracel Vá para Maracel, mi hija está llorando Vá para Maracel, mi hija está llorando Vá para Maracel Bueno, aquí quisimos hacer un evento para la gente de la tercera edad Ustedes saben que la tercera edad es como si fueran los niños de hoy en día Palermo tiene que trabajar por la niñez, la juventud y la tercera edad voy a meter una palabrita, ojalá el próximo, futuro alcalde de Palermo tenga en cuenta que la tercera edad se debe celebrar la fiesta de ellos cada agosto que es el día de la gente de la tercera edad ese es un compromiso que voy a adquirir con los palerrudos para sacar adelante y que Palermo tenga futuro progreso y desarrollo muchas gracias a los viernes hasta las 5 de la tarde que es el compromiso que tienen los auténticos conmigo y vuelvo y les reitero ustedes siempre me han colaborado y siempre los tendré acá para seguir que cuanto evento haga, ustedes serán los primordiales muchas gracias Renagadito, Pablito, muchas gracias por acompañarme y que sigan disfrutando bueno y seguimos de rumba en esta tarde sabrosa con la agrupación Los Auténticos del Municipio de Palermo amenazando este almuerzo con estos muchachones y muchachonas de la tercera edad en el barrio del Altico la agrupación se llama Los Auténticos del Municipio de Palermo y vamos con el viejo parrandero ¡Gracias! 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 para bailar el ritmo que está el ritmo para bailar es bien, un aplauso para la gente que bailó eso, te lo merecen mire Mario Mario quiere que baila con cualquiera de las abuelas que quiere yo saque acá Mario, Mario, saque ese baila Mario, saque ese baila